¿Vino a votar? Sí. ¿De dónde viene? Yo trabajo allá al otro lado, en la otra escuelta de Durazno. Estaba esta mañana trabajando hasta las 1 y de ahí empecé a caminar. Pero salió a las 1, son las 5 de la tarde. ¿Qué pasa con el camino hasta acá, hasta Morullo? Yo quería que, por favor, que el camino se continúe. Que sea una ruta más, sobre todo, también es por las escuelas. Para que el proveedor venga, deje una verdura más fresca que coman los chicos. Ahora nosotros caminando le hacemos 5 horas. No pasaría un accidente, tengo mi hijo o mi nieto acá. Yo veo y lloro, digo, más pronto que se pueda que esté en las manos de un médico. ¿Y cómo hacemos? No lo hacemos llegar. ¿Necesitan ese camino? Nosotros totalmente estamos olvidadas. Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco, que mi culo es loco fresco y nada tengo para decir. Y tal vez si me escucharan, tanto no me criticaran. Mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir. Hay leyes que están, no se hacen cumplir. Los juicios son lentos, tardan en salir. Y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir.